Hola amigos de YouTube, de vuelta es por fin, es viernes y ya puedo grabarle el video que les estaba por prometer Bueno, este video son cosas que mi papá me trajo en Brasil Son cosas de ahí ¿Ves? Acá dice en Brasil Las vamos a grabar acá Vamos a empezar por este Es de queso parmesano A ver si enfoco Muy grande Uh, tiene mucho gusto Olor Son así Este viene muy Eso viene así Como se deshacen Mirá que vean los de acá Mucho más ricos Son muy buenos, se los recomiendo Están con los manusitos de acá pero Se deshacen mal O lo voy a pasar por acá Y este No sé Dice esto Prende de que es A lo que va a decir Nos damos cuenta del sabor Son de rublitos Miren Creo que tiene gusto A queso Filadelfia No se me viene Pensá que es rico Tal vez vienen así Vienen con algo amarillo Naranja A ver si ven Como una salsita Mira, a ver ¿Lo ven la naranja ahí? Creo que a él le gusta Está muy tan bueno Este está más rico Todos son casi normales Pero se les hacen más Vamos a seguir Con este Son ice fracers Son de Brasil Pero no, esto no es Acá Ponemos el chiquitito Que es para mí Ah, pero está cerrado Bueno, por fin Lo abrimos Tengo que hacer un corte Para poder Abrirlo Uh, también está duro A ver, pero Vamos a hacer un corte Bueno, ahí lo puedo abrir Acá dice que es de Sandía Ay, qué linda Este viene así Parecen pastillas Para cuando estás enfermo A ver, vamos a probarla Muy rico Muy rico Son Mandalas muy difíciles de pintar También me trajeron esta funda Para circular Y Esta funda Y esta funda Que ya se la puse Bueno Y esta Pero guardé a todo Bueno, después me trajo esto Esta es la última cosa Son mentes Vamos a abrir Esto también es difícil A ver, pero Sí, es muy difícil Ahí voy Vamos a probar uno A probar el celeste Mmm De gran menos Bueno Espero que les haya gustado el video Y den manito para arriba Y suscríbanse a mi canal Mayanis Mayanisim Y bueno Saludos Mua